A continuación el inicio de retornos de los bárbaros, Isabel de la Fuente trata de avanzar hacia el otro extremo de la habitación en busca de un teléfono, pero sus pasos son vacilantes. Un súbito desvarecimiento le anuncia que va a desmayarse si continúa de pie, por lo tanto extiende una de sus manos y busca apoyo en la pared más cercana, logrando deslizarse poco a poco sobre el piso hasta quedar en posición fetal. Una fuerte opresión en la garganta le pide gritar solicitando ayuda, como si hubiera sido su deseo. En cambio, una luz intensa comienza a emanar desde su interior, de su cabeza, como un proyector que le presenta imágenes de horror que le hacen gemir de pavor, mientras un sudor frío le cubre el rostro, baja su cuello, como una reacción defensiva de su organismo, sobreviene la pérdida de conciencia. Cuando recobra el conocimiento, ignora cuánto tiempo ha estado tirada allí, pero ahora sus sentimientos están más sosegados, y aunque su cuerpo pareciera estar hecho de papel y la sensación de paranoia aún no se desvanece, sus pensamientos comienzan a ajustarse en busca de una salida, entonces se le ocurre un nombre, Sara Ortiz, con un marcado esfuerzo se pone en pie, busca su cartera, su celular, está segura de haber no anotado el número alguna vez, por si acaso lo tiene abreviado Sara O, lo marca y un par de timbres, después reconoce la voz, contesta de manera grave, dice, señora Sara, usted no me conoce, pero creo que es la persona con la que debo hablar en estos momentos terribles. La mujer desde el otro lado de la línea se nota a la defensiva, desconfiada ante aquella voz temblorosa que parece afrontar una crisis tremenda, por eso intenta calmarse y aparentar una serenidad que no tiene. Me llamo Isabel de la Fuente, soy amiga del presidente Rufino de León Bustamán, su interlocutora no emite comentario alguno, al contrario, le cierra la comunicación. Es posible que haya apagado el teléfono, es hasta lógico que actúe así, ante el acoso de una intrusa que encima de todo le habla de un tema desagradable, pero no puede retroceder y vuelve a marcar el número. Esta vez no recibe cortesía de ningún tipo, sino una advertencia. Le dice que no desea saber nada que concierne a ese miserable. Es obvio que va a volver a cerrarle la llamada. Por eso Isabel interrumpe con energía. No es sobre él, es sobre la democracia por la que usted expuso su vida varias veces. Hay palabras que en ciertas personas tienen un efecto particular. Isabel descubrió una que para Sara Ortiz tenía sumo valor, y enseguida aprovechó la pausa obtenida para exponerle el motivo de su llamado. El presidente acaba de ser arrestado. Todo me indica que esto es un golpe de estado. Desde el otro lado, Sara Ortiz era todo oído. Su inicial desconfianza y enojo se convirtieron en auténtico interés, pero insistió en comprobar la confiabilidad de su desconocida confidente, Isabel de la Fuente. Ahora en un tono más sosegado procura ganarse la fe del extraordinario mandatario. En estos momentos no confío en nadie. En nadie. Le he llamado a usted por su trayectoria de mujer honesta y justa. Sí. Ya le dije, Rufín y yo somos amigos. Yo estaba con él en el momento que se lo llevaron detenido. Fue hace pocos minutos. Señora, escúcheme. Yo creo que no debemos seguir hablando el tema por teléfono. Si yo voy donde usted me diga. Claro. Ese lugar me parece bien. En media hora estoy ahí. Sara Ortiz la citó a una de las cafeterías del Hotel Panamá. En un lugar público con clientes a toda hora. Donde podrían hablar sin levantar sospechas. Aunque no se sentía repuesta del todo, Isabel respiró hondo para darse energía. Malizó su falda. Pasó un cepillo por su abundante cabellero y salió del lugar no sin cierto temor. Se imaginó que podrían estar vigilando sus pasos. Y hasta sospechó de todos los conductores y transeúntes. . .